Hay una confluencia de intereses. Partido Socialista y Vox tienen los mismos intereses en este momento. No son los mismos, pero tienen los mismos intereses, que es derribar al Gobierno, erosionar al Gobierno, limitar al Gobierno. Si eso se sucede, si a lo largo del mes de febrero, que ahí ya empieza el periodo de sesiones normalizado, y vemos que hay un bloqueo sistemático y permanente por parte de ambas fuerzas políticas, lo que se ha denominado la pinza política PP y Vox, evidentemente no podremos seguir la legislatura. Yo no le voy a hacer perder ni un solo minuto a los andaluces. Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda, porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo, no debo, extender lo que pudiera ser una agonía. No puedo hacerle perder el tiempo a los andaluces cuando no podamos ya tramitar leyes, tramitar decretos, funcionar, hacer reformas. Por tanto, si llega ese momento, yo seré el primero que disolveré el Parlamento de Andalucía de manera automática. Por tanto, en manos del Partido Socialista y Vox está lo que quiera que dure la legislatura, y si quieren mirar por el interés de Andalucía, lo tienen bien fácil, dialogar, conversar y llegar a acuerdos. Si quieren mirar por el interés particular y estar en clave electoral, pues evidentemente iremos a un adelanto electoral.